No se Esta gente se pasa Mira, mira, mira Coño Los pusieron de relajo a los policías Los rieles no son fáciles El final Prohibido el paso para acá, para los rieles Prohibido el paso Cerran los menores, vean la calle Vean como es que andan No se lo podemos empacar la policía Somos los riempos de la calle No se lo pasas No se lo pasas No se lo pasas Buenas noches, soy un chiquillo de videte Lo van a tener en mente El peor discurso es lo oficial Es la montina que lo van a ver Mi excusa, no se puede